Bien, a esta hora hacemos nuevamente contacto con nuestra compañera Marbelis Fernández desde la canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Te escuchamos Marbelis. Así es, luego de revisar la agenda bilateral con los países miembros que participaron en este encuentro y tomando en cuenta la reciprocidad de los estados, Venezuela toma el camino diplomático para informar sobre los aspectos democráticos que ejecuta el gobierno nacional. Estos en materia económica, financiera, cultural, petrolífera y entre otros. Por ello, el canciller de la República, Jorge Arreaza, les dará los detalles del encuentro. Sí, muy buenos días. 11.55 de la mañana. Acabamos de sostener una reunión con los embajadores, embajadoras, jefes de misión de los países de la Unión Europea que tienen misión en Venezuela, diplomática. Lo hemos hecho con mucha dignidad en nombre de un pueblo, en nombre de su gobierno, en nombre del presidente Nicolás Maduro para manifestarles nuestra enérgica protesta y rechazo a las pretendidas sanciones que el Consejo de la Unión Europea tomara el día de ayer en un documento, una normativa que ha sido publicada el día de hoy y que, en primer lugar, sabemos que hubo grandes tensiones al seno de ese Consejo de la Unión Europea donde están los gobiernos de los estados miembros interactuando y hubo muchas presiones para que algunos de los estados miembros que se resistían a tomar la misma senda de los Estados Unidos, del gobierno, de la administración, del presidente Trump bueno, sufrieron la presión y al final la democracia interna de la Unión Europea se impuso, ¿no? entre comillas, el término democracia. Pero precisamente lo que más lamentamos es que la Europa, ese proyecto que surgió de la reflexión histórica para dejar detrás los conflictos, las guerras intestinas que caracterizaron al continente europeo durante tantos años, que surge después de la Segunda Guerra Mundial con ideólogos como el francés Jean Monnet para buscar y procurar la paz no solo entre sus estados miembros sino en Europa y en el mundo y se ve frustrada con acciones, esa idea tan hermosa se ve frustrada con acciones como la que toman el día de ayer. Además, lo más triste, siguiendo, poniéndose a la cola de no solo del gobierno de los Estados Unidos sino precisamente de la administración del presidente Donald Trump porque no es cualquier gobierno este, este es el gobierno del hombre que como comandante en jefe de los ejércitos más poderosos que haya habido en la faz de esta tierra en su historia amenazó a Venezuela con una intervención militar. Y sin embargo los países, estados, perdón, y gobiernos de la Unión Europea en vez de salir en la defensa de un gobierno amigo, de un país amigo, de un pueblo amigo se suman a la estrategia estadounidense. Entonces, para generar las condiciones, entonces, ¿para qué? Para una intervención, Venezuela se reserve el derecho a la respuesta a la su defensa con respuestas concretas en todos los ámbitos. Vamos a hacer un análisis integral pero nosotros no podemos permitir que se agreda nuestra soberanía de esa manera. Y además, el momento, la oportunidad, dicen o argumentan en el calco que han hecho de los documentos con pretendidas sanciones estadounidenses del gobierno de Estados Unidos, el documento de la Unión Europea utilizando la misma motivación jurídica para tomar luego decisiones igualito, el calco, el mismo. Dicen ellos que es para propiciar el diálogo entre las partes. Yo les decía, las sillas, desde el año 2014, de Jorge Rodríguez, de Delsi Rodríguez, de Elías Agua, de Roy Chatterton en su momento, ya están calientes de tanto tiempo que hemos estado allí esperando que la oposición se digne a apostar por la paz, renuncia a la violencia y se sume a un proceso de diálogo nacional necesario. Son ellos los que no quieren sentarse. Ah, pero las amenazas van contra el gobierno, contra sus servidores y servidoras públicas. Las amenazas van... Imagínense ustedes, son pretendidas en muchos casos, ¿no? Porque equipos militares, nosotros tenemos una independencia en ese sentido y unos aliados estratégicos, que ustedes saben quiénes son. Como el comandante Hugo Chávez fue forjando, diversificando nuestras relaciones políticas, internacionales, económicas, militares, y tenemos una fuerza armada consolidada, capaz de defender este territorio y a este pueblo en cualquier circunstancia. Una que nos llama la atención, no podemos importar de los países europeos equipos de orden público. Ellos ponen allí para la represión. Caramba, le hubiesen aplicado esa restricción a un gobierno miembro de la Unión Europea que hace unos días utilizó los equipos antimotines para evitar que un pueblo acudiese a las urnas, que salía corriendo con las urnas electorales en la mano. Era como lo que hicieron aquí los terroristas guarimberos el 30 de julio, ¿se acuerdan? El día de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que cerraron centros electorales, amenazaron, quemaron máquinas electorales, impidieron que algunos venezolanos salieran a votar, porque si no, no hubiesen votado 8 millones, no hubiesen votado 10. ¿Eso que hicieron los guarimberos? Lo hizo la policía, la guardia de un país utilizando equipos antimotines el día de una elección. Le hubiesen aplicado esa fórmula a ese país. Más bien, nosotros, esta generación, la generación del presidente Maduro, los que tienen más de 30, 35 años, sabemos lo que es la represión de los gobiernos neoliberales, de la Cuarta República. Y vimos a nuestros hermanos estudiantes morir, no porque estaban en una manifestación pacífica, perdón, no porque estaban en una manifestación violenta, agrediendo, tratando de derrocar un gobierno, sino porque estaban protestando por un derecho humano, social, que se les negó reiteradamente. De manera tal que le hemos dicho a los miembros de la Unión Europea, a sus representantes en Venezuela, que nos parece insólito. Ayer se reunía, además, nuestro equipo económico, la comisión presidencial designada por el presidente Nicolás Maduro, con los poseedores, los tenedores de bonos de la deuda venezolana, para buscar lo que nos corresponde procurar un refinanciamiento, una renegociación de nuestra deuda para flexibilizar plazos, montos, y poder cumplir, no sólo con los compromisos internacionales, sino con nuestro pueblo. Decisión sabia del presidente Nicolás Maduro. Y precisamente ese día reciben esos poseedores de bonos una noticia en su celular, sanciones de la Unión Europea. ¿En qué ayuda eso al diálogo? ¿En qué ayuda eso a Venezuela? ¿En qué ayuda eso al pueblo? ¿En qué ayuda eso a los centenares de miles de portugueses, de españoles, de italianos, de otras nacionalidades europeas que viven y conviven, y vivirán y convivirán con nosotros, y con nosotras, en esta patria bolivariana? Y mientras tanto hacen, se hacen de los ojos ciegos, de la vista gorda, ante otras realidades que no queremos mencionar, naciones donde matan a líderes sociales, asesinan permanentemente a periodistas, a no, pero es Venezuela. Es la rebeldía de un pueblo por ser libre. Nosotros vamos siempre a ser libres, vamos a consolidar esa libertad, y como lo dijera el libertador Simón Bolívar, lo mismo da para Venezuela enfrentarse con la España que enfrentarse contra el mundo entero si el mundo entero la ofende. Nosotros vamos a ser libres, y les dije al final a los embajadores y embajadoras, queremos superar estos momentos, queremos que con la diplomacia y con el diálogo volvamos al entendimiento entre nuestros gobiernos, al respeto a nuestros asuntos internos, el de ustedes hacia nosotros, fundamentalmente, con nosotros no nos inmiscuimos en los problemas internos de los países europeos. Queremos reactivar nuestras agendas políticas, económicas, académicas, tecnológicas, en el ámbito agrícola, con varios de los Estados miembros con quienes aún tenemos muchos proyectos en marcha y con otros se han ido perdiendo por circunstancias como esta. Pero sobre todo, les hemos dicho, respeten a Venezuela. Venezuela se respeta y no hay Europa ni hay Estados Unidos que pueda doblegar la voluntad de un pueblo como el venezolano, como el pueblo bolivariano, a ser libres. Ese fue, y este es el resumen, rindiéndole cuentas al país, de esa reunión que hemos hecho en nombre del presidente Nicolás Maduro, convocando a los embajadores y embajadoras del cuerpo diplomático venezolano de los Estados miembros de la Unión Europea, aquí, en la Casa Amarilla, sede de la Asamblea Nacional Constituyente y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Muchas gracias. Palabras del canciller de la República, Jorge Arreaza, quien expresaba en nombre de todo el pueblo venezolano el enérgico rechazo a estas pretensiones de sanciones impuestas por Europa. Nosotros de aquí le seguiremos llevando los detalles de este rechazo que ha realizado el Estado venezolano.